desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes desperté la hora de Polo Rey sí pues claro que sí eso es así eso es así esta es la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y sus invitados y llegué bailando sí así se llama este tema que está por allí sonando como fondo musical y vámonos corriendo a la música bailando 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 y con una ensalada de nopales que te parece mi gente combinando los éxitos de ayer los de siempre con todos los nuevos éxitos de los recientes álbums que ha logrado producir el señor de la cumbia el señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato donde él aquí es el creador y protagonista de este guapachoso espacio además se hace presente en las tragedias bueno los desastres naturales y en esta ocasión él está pidiendo que le acompañen que le acompañen allá en el 307 de la Jefferson Boulevard en Los Ángeles California porque estará recaudando fondos mañana viernes ocho y sábado nueve de dos a seis de la tarde un dólar dos o tres son importantes dice Polo Rey esto es para ayudar a nuestros hermanos de Guatemala así es que bienvenido seas tú que estás ya en Facebook Live muchas gracias saluditos déjame tu comentario déjame tu petición y en un ratito regreso para complacerte para poner tus canciones y enviar tus saludos también recuerda que si no nos puedes escuchar en Facebook Live nos puedes escuchar en triple W pasiones latinas radio tv punto com y en la aplicación TuneIn siempre llévanos en la palma de tu mano y de una vez te recuerdo que esta guapachosa tarde es gracias a un amable patrocinio de Robles Family Lucho Degger en Los Ángeles California muchas gracias continuamos ya regreso también llámame al 925-349-4173 ahí está un ensalado de nopales para empezar bien esta tarde gracias y ahora sí viene el saborcito de té Valle de Santiago Guanajuato con mi comida favorita ensalada de nopales y la tuya ¿cuál es? hoy vengo a presentarles mi comida favorita que aunque digan que es de pobres pero para mí está rica hoy vengo a presentarles mi comida favorita que aunque digan que es de pobres pero para mí está rica hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales con unas tostaditas ensalada de nopales con unas tortillitas Ensalada de nopales a la Mariano, flores, hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mi está rica, hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mi está rica, hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mi me encanta mucho la ensalada de nopales, hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mi me encanta mucho la ensalada de nopales, con unas tostaditas ensalada de nopales, con unas tortillitas ensalada de nopales, con unas cervecitas ensalada de nopales, con una carne asada ensalada de nopales, con queso y tortillitas ensalada de nopales, con unos picolitos ensalada de nopales, hasta mi novia come ensalada de nopales, y que en los paris salga ensalada de nopales. Bueno, y ahora como siempre, pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista Óptimo, óptimo, pareja Seguimos con el sabor Un Polo Rey Para que lo goces ¡Venga! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender Ven y sigue este pasito Ya pero debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Síguela gozando Para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender Ven y sigue este pasito Ya pero debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo pareja ¡Suscríbete! 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 El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico ¡Suscríbete al canal! Y con respeto y cariño y amor para la gente de Centroamérica Bailando cumbia arengue, cumbia arengue Estamos muy contentos y alegres Pasamos bailando toda la noche Moviendo el rico ato al derrote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo acachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ato al derrote Moviendo el ato al derrote Moviendo el ato al derrote Todo el día y toda la noche Moviendo el ato al derrote 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 Todo el día y toda la noche Suavecito 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 Venga Venga Otra vez suavecito Ahí Así Suavecito Suavecito Moviendo el ato al derrote Moviendo el ato al derrote cumbia Bailamos Cumbia cumbia Estamos Estamos muy contentos y alegres Pasamos bailando toda la noche Moviendo el rico atol delote Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo las paletas Y tres Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Suavecito nuevamente Sin perder el sabor Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Moviendo el atol delote Todo el día y toda la noche ¡Ey, ey! Bueno, este mismo se acabó ¡Ánimo, don feliz! Y arriba el salvador ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Arriba el salvador! ¡Arriba toda mi gente! Dice Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato ¿Cómo te la estás pasando en esta guapachosa tarde? Mi gente linda Bueno, gracias a quienes nos escuchan Y en www.pasioneslatinasradiotv.com Y también en la aplicación TuneIn Gracias a nuestra gente que está por acá en Facebook Live Y ahí sigue sonando el atol delote ¡Oye, qué bonito! ¿Te diste cuenta que...? ¿Te diste cuenta que resulta Resulta que estábamos escuchando Ensalada de nopales Seguidito unos pescaditos Y ahora el atol delote Oye, muy buena combinación, ¿verdad que sí? Bueno, voy a continuar por acá Dando gracias a nuestra gente que está pendiente y presente Y recuerda que este guapachoso espacio Es gracias a un amable patrocinio De Robles Family Chowdaker En Los Ángeles, California 323-787-2529 Para más información Aquí voy Aquí voy Muchas gracias, de verdad Muchas gracias a todos los que siempre me acompañan A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién está por allí? Necesito ver quién está por allí Vamos, vamos, continuamos Juanita Olague Ya nos ayudó a compartir el video como siempre Muchas gracias, mi queridísima Juanita Olague Allí en Manteca, California Y saluditos especiales A ver quiénes más están aquí Dice que está A ver Vamos Leti Taboada Saludos donde quiera que se encuentre Muchas gracias, de verdad Shania Robles Hermosa Muchas gracias Saludos Juanita Olague Rosa María Salud, salud, saludos Voy aquí Dice Eh, Juana Olague Que no lo encuentro Shania Robles Dice video compartido Y ya estoy escuchando Y ya estoy escuchando Dice Nomás que vengo manejando Tú no te preocupes Mi reina Shania Shania Robles Yo ahorita te voy a poner Te voy a poner tus temas Que yo sé que todos te encantan Pero sé que de los preferidos son Ay, ay, ay Estos nada más Ojitos de Capulín Y cómprate un perro Bueno, pues hay que comprarnos ese perro Sí, todos tenemos que comprarnos ese perro Y acá estoy Yendo para complacer a mi queridísima Juanita Olague Con ese mujeriego Oye, ese tema como gusta La verdad es que gusta mucho ese tema Así es que vámonos, vámonos por ahí Y te dejo saber también Que bueno, voy a poner acá nuevamente en la pantalla La información La información de que bueno Polo Rey está haciendo una especial invitación A donar uno, dos o tres dólares Que estará en los Amigos Mall Mañana viernes ocho y sábado nueve de junio Pues estos doraditos se irán para Directamente para nuestros hermanos de Guatemala Así es que muchísimas gracias mi gente Muchas gracias por ese apoyo Se les pide que no falten Además recuerda que se le pasó la mano en sabor ¿Cómo continuamos por allí? Bueno, Juanita Se me está perdiendo el mujeriego ¿Por qué será? No sé por qué será que se me está perdiendo el mujeriego Pero yo sé que lo encuentro ¡Vamos, Juanita! Juanita, aquí está el mujeriego Especialmente para ti Me agarraste con las manos en la masa Ya regreso, ya regreso Gracias, gracias Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tres pa'l son Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tres pa'l son Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si estás grandota no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es agüerita no me hago de drogar Y os habla mi reina, este saludito se basta, el distrito federal, huela Yo a las mujeres las quiero tan cual son, fueran morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tan cual son, fueran morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Polo, polo te quieren conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Polo, polo te quieren conquistar, si es granotota no me hago de rogar Polo, polo te quieren conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Polo, polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar Bueno, pues ahí viene el estilo y un homenaje A los grandes, a mi acampoco tropical ¡Saludos, Walter! Un poquito más lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica ¡Y venga! ¡Hey! 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 A ver, nena, ¿cómo lo bailas tú? ¡Ja, ja! ¡Eso! 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 Bueno, pero me faltan los niños, ¿eh? ¡Arriba los niños! ¡Pono los niños del mundo! ¡Esos son más chiquitillos! ¡Eso! Así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si chaparrita no me olvides de hogar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta grandota no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si esta güerita no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota no me hago de rogar Y se me sigue pasando la mano en sabor Polo, 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 te quiero mi amor Polo, polo, te quiero mi amor Dulce boquita, sabor a miel Bonito cuerpo, muy linda piel Ojitos negros de capulín Si vieras cuánto me hacen sufrir Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Ay corazón Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Y ahora sí Llego del sabor con polvo rey de buena parte para el mundo la homenaje a Viva del Mexicano yo tengo un perro que todo me lo dice yo tengo un perro que todo me lo cuenta cuando salgo para el trabajo él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando cuando salgo para el trabajo él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando yo tengo un perro que todo me lo cuenta yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Que no pase por bobo Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que sea un chihuahua Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que te lo cuente todo Pa' que te lo cuente todo Pa' que te lo cuente todo Bueno Esto se fue ¡Claro que sí! Y claro que sí Ahí estuvo Cómprate un perro Saludos nuevamente a Shania Robles Que anda manejando por allí Gracias Gracias Shania Robles Por tu apoyo de siempre Y a toda nuestra gente Así como también A nuestra gente Que nos escucha En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Esto es de ustedes Y para ustedes Saludos acá Facebook Live Muchas gracias De verdad Vamos con más música Si Juanita Olague Me está escuchando por allí Te confieso Sí Juanita Olague Te confieso Que estoy muy agradecida Estamos muy agradecidas Agradecidos contigo Por ese apoyo incondicional Así es que te confieso Seguidito por la tostadita Y bueno También aquí mismo Viene mi lindo Valle Ay, ay, ay Sí te confieso Mi lindo Valle Y la tostadita Para ustedes mi gente Ya regreso con más Y también recuerda Que ya tengo La agenda de Polo Rey Y esa invitación Para que nos ayudes A donar mañana viernes Y el sábado nueve En los Amigos Mall Y bueno Para que te pongas A bailar allí De dos a seis de la tarde El domingo En Plaza México De una a tres de la tarde También Es el domingo En las Champas Restaurant De cuatro a ocho De la noche Y bueno Pues ya sabes Que estamos aquí Estamos aquí Compartiendo con ustedes La información Y esta guapachosa música En este guapachoso espacio Y no te olvides A participar Aquí para donar Tu granito de arena Como ya te había dicho En la Jefferson Boulevard De Los Ángeles California Para ayudar A nuestros amigos De Guatemala Muchas gracias Continuamos Y ahora sí Con cariño para ti Chiquilla Vaya te amo Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Te sentiré de todo el mundo Lo que yo siento Lo que yo siento Lo que yo siento por ti Es el mundo entero Lo que yo siento por ti Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti Que se enteré de todo el mundo Lo que yo siento por ti Me recuesto entre tus brazos Y en mi mente nada más Eres estrella Eres estrella Pero un día te he de alcanzar Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Que se enteré de todo el mundo Lo que yo siento por ti Un cariño para todas las fans Del mundo entero ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Polo Rey! Soy de Valle de Santiago Guanajuato se los digo Yo me críe entre sus volcanes Yo no soy de padres ricos O picones y nopales Así yo que sí mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos canto Que están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Iba a Valle de Santiago Y un saludo con un bucana Y un saludo con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblito querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago De la fuerza y su feria Este es su suelo bendito Hay que rica sus pitallas Carabullos y nopales Joconos, flecias, latunas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que lindas sus mujeres Ay que rechuladas por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brito mi respeto Viva Valle de Santiago Con tequila lo celebro Y ahí nos estamos viendo primo Para allá en Valle Qué bonita su parroquia Su jardín y su alameda Y toditas sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho en su jardín Los novios daban la vuelta Ya me voy, ya me despido Por ahí nos vemos al rato Un saludo pa' los niños Con respeto yo les canto Viva Valle de Santiago Fue de puro Guanajuato Y ahí nos estamos viendo primo Por allá en Valle De Santiago Guanajuato Y ahí estamos nuevamente Otro rey Amén aquí Los ángeles azules ¡Gracias! 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 ¡Buen anteriores! ¡Buen anteriores! De Guanajuato para el mundo Valle de Santiago Guanajuato Polo Rey Música ¡Suscríbete! 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 caderas y si si moviendo cintura si si moviendo cintura si 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 las manos arriba si 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 las manos arriba si 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 unos palmaditas si 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 unas palmaditas si 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 no cabe duda bueno mira ese pasito es el pasito que hace esa chica Y llegó el Pasito Perrón, un saludo para Eduardo Ruiz y Marea Musical, con Polo Rey. Vamos a bailar. Algo, esta perrón, todas las chicas brincan de emoción, se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón, el centro del norte, también la comarca, también del sureste, hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción, bailando, bailando, el Pasito Perrón. Vamos a bailar. Algo, esta perrón, toda la gente brica de emoción, se mueven bien rico con esta canción, tocamos el ritmo de tu corazón, el centro del norte, también la comarca, también del sureste, hay gente invitada, el paquillo se mueve con mucha emoción, bailando este paso, el Pasito Perrón. Bueno chicas, y ahora con las palmas, y todo mundo diciendo así. Pasito Perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son, Pasito Perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son, así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son. Que rico bailan los niños Y todas las chiquillas también Vamos a bailar Algo que está perronca Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacífico el gol con también la fruta Y de los United hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando el Pasito Perron Vamos a bailar Algo que está perronca Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Pacífico el gol con también la fruta Y de los United hay gente invitada El DPS se mueve con mucha emoción Bailando el Pasito Perron Bueno Y ahora todas esas chicas putas Bailando el Pasito Perron Con Polo Rey Vamos a bailar Algo que está perronca Todas las chicas brincan de emoción Se mueven bien rico con esta canción Toquemos el ritmo de tu corazón Del centro del norte también la comarca También del sureste hay gente invitada El paquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el Pasito Perron Y nuevamente Las Palmas Dice así Pasito Perron RONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONRONR Pues seguimos con el ambiente. Y no olviden esas palmas que dice... Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son. Y ahora a ver todos los hombres bailando el pasito perrón también. Y nos vamos. Bailando Hasta Todo el mundo Y llegó el sabor con Polo Rey Su nombre es Carla, precioso nombre Dicho soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso Haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño Yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño Que se ha metido en mi corazón Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y de México para Todo el mundo Polo Rey Y saborcito privo Su nombre es Carla, precioso nombre Dicho soy el dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso Haré una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño Yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño Que se ha metido en mi corazón Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Que hasta la muerte yo la amaré Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Claro que sí Y llegó el sabor Ahí estuvo Sí Ahí estuvo Sonando y suena Como fondo musical Car la voz E inspiración Del señor Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y que como ya te había comentado Se hace presente Con nuestros amigos De Guatemala Para recaudar fondos Mañana viernes Y sábado 9 de junio En los amigos mall De 2 a 6 de la tarde Un dólar Dos dólares Tres dólares Cuentan Son importantes Para ayudar A nuestros hermanos Allá En la hermosa Guatemala Nuestro país hermano Estás invitado No nos puedes faltar Y recuerda Que siempre al señor Polo Rey Se le pasa la mano En sabor Saludos a Robles Por este amable patrocinio Muchas gracias también Y bueno Saludos especiales A Esperanza Ríos Quien nos ayudó A compartir Muchas gracias Y ella también Manda saludos Donde quiera Que te encuentres Hermosa Saludos Saludos Con mucho cariño Y respeto Shania Robles Dice Elizabeth Por favor salúdame A Cacho Magaña Allá en el Pitillal Jalisco Es primo mío Hay saludos Y saludos Entonces para el primo Cacho Magaña En el Pitillal Jalisco Que es primo De la señora Hermosa Shania Robles Muchas gracias Shania Dice Y también le mando Un cordial saludo Desde la distancia Que Dios me la bendiga Amén mi reina Igualmente para ti Un fuerte abrazo Con mucho cariño Y mucho respeto Y gracias por siempre Estar allí pendiente Y presente Gracias Gracias también Por tu excelente Ejemplo Ejemplo De echarle ganas A la vida De echar pa'lante Como decimos Dice Ya llegué de mi destino Ya llegué a mi destino Por eso le estoy texteando Ya que bueno Que bueno Muchas gracias Muchas muchas gracias Por estar por allí Pendiente y presente Y vámonos Vámonos Ya me tengo que ir Recuerda que ya viene La conferencia De análisis internacional Acerca de la situación Actual En México Con todos los compañeros De la conferencia Situados en diferentes Partes del mundo Así es que Quédate pendiente Mi gente Porque ya viene Mientras tanto Te dejo aquí En Facebook Live Con tres temas La chica sensual A donde quiera que voy Y la cumbia mambo También te dejaré Más información Para que puedas asistir A las presentaciones Del gran señor De la cumbia El señor Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Allá donde se dan Frutas y verduras gigantes Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Bueno Y desde el país De las siete iluminarias Valle de Santiago Guanajuato Su servidor Polo Rey Una creación De un servidor Para las chicas sexys Mira que ahí viene La chica La chica que baila Bien sensual Mira que ahí viene La chica La chica que baila Bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia A la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia A la orilla del mar Mira que ahí viene La chica La chica que baila Bien sensual Mira que ahí viene La chica La chica que baila Bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia A la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia A la orilla del mar Cuando algún antro ya llega La chica que baila Bien sensual Cuando algún antro ya llega La chica que baila Bien sensual Todos los hombres La miran Le aplauden Porque ella que sí sabe Bien bailar Todos los hombres La miran Le aplauden Porque ella que sí sabe Bien bailar Cuando algún antro ya llega La chica que baila Bien sensual Cuando algún antro ya llega La chica que baila Bien sensual Todos los hombres La miran Le aplauden Porque ella que sí sabe Bien bailar Todos los hombres La miran Le aplauden Porque ella que sí sabe Bien bailar Y bueno, precisamente en estos va entrando, va llegando la chica sexy. ¡Todos una bulla! Que baile, que baile, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. ¡Vamos! Y que sigue el sabor, pero con polvo. ¡BRE! Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar. Por donde quiera que voy, no puedo olvidar tu cara. Y yo quisiera saber, si no has olvidado nada. Ay yo quisiera saber, si no te ha faltado nada. Yo no lo puedo creer, mi vida está desplazada. Yo no lo puedo creer, mi vida no vale nada. Por eso pido a mi Dios, que seas la mujer completa. Por eso pido a mi Dios, que seas un poco discreta. Por donde quiera que voy, me siento cerca de mi alma. Por donde quiera que voy, no puedo olvidar tu cara. Ay yo quisiera saber, si no te ha faltado nada. Ay yo quisiera saber, si no has olvidado nada. Yo no lo puedo creer, mi vida no vale nada. Yo no lo puedo creer, mi vida está desplazada. Yo no lo puedo creer, mi vida está desplazada. del mundo, para la asociación solidera de México, holo rey, ay, mira llegó la cumbia, ay, mira llegó la cumbia, para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien, no olvides que esta comienzo lidera, la chava debe bailarlo muy bien, y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien, esta muchacha si tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies, y mírala, 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 mírala. Música Ay, mira llegó la cumbia, para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien, no olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien, dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien, esta muchacha si tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies, y mírala, mírala. Bueno, mire esa chiquilla si tiene candencia en los pies, planeando, planeador, pasito planeador. Dale hijo. Ay, mira se va la cumbia, para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien, no olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien, y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien, esta muchacha si tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies. Y se acabó, la cumbia, Mambo, con Polo Rey. ¡Saludos Puebla! Toda la réplica mexicana. Me voy. Las pasiones latinas Radio TV es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión, y es hogar de nuestros niños especiales. Estamos bajo el mismo cielo. Sí, porque ellos son regalos de Dios. El valor para enfrentar la vida. Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito, a través de la radio que es para gente como tú. Nos convierte en niños especiales, regalos de Dios. El travieso de la escuela ya me dicen por ahí, la verdad hay otros peores y me cargan todo a mí. Que soy un desobligado y que no hago la tarea, pero yo soy muy cumplido aunque nadie...